Música ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review y pues en esta ocasión les traigo a Jazz de la línea Fall of Cybertron y pues la verdad quedé complacido con esta pequeña figura ya sabemos que pues se nos muestran todas estas figuras en su modo Cybertroniano y la verdad a mí me gustó bastante mucha gente pues no fue complacida con este molde no sé por qué, tal vez sea por las piernas, no lo sé el chiste es que pues aquí lo tenemos me gustó que tiene muchos detalles se han visto muchas figuras que tienen que carecen de detalle, principalmente los de la línea Robots in Disguise de la serie Prime y estos la verdad me dejó bastante complacido como les menciono tienen detalles ahí, todo esto está moldeado ahí también podemos ver cosas de molde cosas de molde, no sé, paneles de algo estos también son partes moldeadas aquí atrás unos escapes y es lo más relevante y la verdad les dan bastante buen detalle algunas líneas de paneles no sé, paneles le dicen y por abajo unas llantas falsas bueno no es un color completamente blanco a veces me quejo yo de los blancos aquí podemos ver una comparación en colores no sé si se aprecie bien pero no es enteramente blanco este sí se ve bastante blanco este es como tirándole a azul y la verdad se ve muy bien no le pide nada yo creo al jazz de Takara pues ya lo vimos en comparación este molde en particular es muy pequeño así no hay mucha diferencia pero sí se ve bastante la diferencia y más si lo ponemos junto a uno de la película que estos serán más grandes todavía vamos a transformarlo hay un detalle como viene en modo robot ahorita les voy a mostrar estas partes de aquí que quedan completamente unidas y cuestan un poquito de trabajo transformarlo al momento de convertirlo a su modo cibertroneano se supone que es un carro de carreras también pero bueno vamos a comenzar por separar estas partes de acá de esta manera vamos a levantar aquí separamos una vez y ahora esta parte de aquí me causa un poco de conflicto que esta pieza queda como muy floja entonces no hay vaya el momento de estar transformando queda tan flojo esto que que no hay donde dar soporte para seguir la transformación con las demás piezas pero bueno las piernas las desdoblamos más o menos a esta altura para que queden estos orificios aquí bajamos si se dan cuenta esta pieza dobla de esta manera vamos a bajarla de manera que junto con todo el panel de atrás subamos y se descubra la cabeza y aquí vamos a hacer así miren es lo que les digo trato de de fijarlo y no más no pero bueno tiene tiene su chiste esta figura queda más o menos a esta altura lo que vamos a hacer es doblar este panel y seguir doblando de manera que los orificios que les había mencionado quedan aquí y un pivote que va en el alerón lo metemos allí bien ahora nada más la parte del pecho que hay que fijarlo un poco lo que son los paneles de la perdón de la espalda tienen aquí unos como guías de estos lados estos entran en dos piezas de plástico azul que van aquí adentro y eso va a servir para darle soporte a fijar las piezas y que no queden volando entonces ahí con con algo de pericia metemos esas tratamos de meter esas guías en esas piezas parece que parece que ya quedó ahí fijo quedó parece que ya quedó bien por último vamos a separar en dos los brazos y aquí esta pieza de aquí lo vamos a separar de esta manera tiene una muesca aquí estas son las piezas que hablaba al principio en modo robot viene así la pieza y cuando hay que transformarlo a robot primero metemos esa muesca aquí porque si no no vamos a poder cerrar el el vehículo correctamente y van a quedar medio abierto la figura bueno seguimos con el de este lado ¿por qué siempre me pasa esto? soy como un saiyajin pero no mido mi fuerza a veces ahí separamos de aquí y voilà ya tenemos a jazz transformado y creo que creo que está quedando un poco floja la parte del pecho pero parece que ya quedó ok ahí lo tenemos aquí tenemos a jazz ya transformado en modo robot está bastante pequeño vamos a compararlo sí por qué no vamos a compararlo con el jazz de reveal de shield y podemos decir que sí es bastante más chaparro porque obviamente la cabeza queda le queda al nivel del pecho claro que este se ve un poco más voluminoso por la parte de atrás y casi 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 es de la estatura bueno con lo que he visto que los fans no están completamente a gusto es con la parte aquí de las de las piernas considero yo también que quedan bastante unidas aunque se disimula se disimula más en otras figuras porque pues también quedan aquí unidas tal vez sea por la poca el poco volumen que tiene en las piernas además de que se ven demasiado rectas cosa que no sucede en un molde como este la parte de las pantorrillas son mucho más gruesas bueno jazz cuenta con su con su arma es lo único que trae lamentablemente están careciendo ya de de misiles los los este las figuras olvidé mostrar unos puertos en donde el arma se puede poner al igual que la mano podemos también ponerlas aquí a un lado si estoy dejando ver o estoy haciendo el review aquí afuera como podemos ver el visor está bastante bueno no es cierto aquí podemos ver el visor de jazz característico de este personaje y pues vemos buen detalle de la cara aunque no se compara con el detalle de otros jazz creo que es bastante bueno en posabilidad pues yo considero que no es del todo excelente carece de algunas articulaciones además de que al doblar la pierna por ejemplo se dobla solo en cuatro posiciones entonces dejarlo en una posición media es prácticamente imposible se pueden lograr algunas poses buenas podemos ver el canal de Frank's FX o como era algo así se sacan muy buenas poses cuando hacen los reviews a mi me gustan bastante de hecho ya le he copiado algunas articulaciones brazos completamente antebrazos pueden girar bastante tiene unas uniones ahí de engrane bastante buenas la mano viene en un ball joint que puede mover bastante bien las piernas pues ya vimos que suben bajan hasta este nivel bastante buenas los pies también los puede como parte de la transformación también los puede doblar un poco vemos esta llanta falsa ahí a un lado se supone que sería la llanta faltante la que se esconde aquí y pues nada más le faltaría el detalle de pintura para que pareciera que realmente es la misma llanta gracias a hasbro porque nos ha dado en estas figuras los símbolos autobots que le han faltado en otras líneas como la prime por ejemplo y pues no hay nada más que hablar de jazz voy a proceder rápidamente a transformarlo en modo robot perdón en modo vehículo y me perdonarán si de repente cometo alguna burrada porque me quedé en modo bestia aquí ya hice las uniones de las piezas que les comenté hace rato muy bien vamos hacia atrás venimos venimos estos los pies los doblamos llevamos hacia atrás de esta manera estas piezas de aquí nos van a permitir asegurar esta este panel de aquí para que no nos ande bailando así que cuesta conectarlo un poco para que podamos transformarlo un poco más fácil bueno ahí ahí está metemos ahora los paneles de este lado aquí metemos con las muescas que tiene aquí que habíamos zafado antes y listo ahí lo tenemos en modo automóvil de carrera de carrera cibertroneando los postes con los que cuenta pues están aquí a un lado del parte izquierda y derecha del carro o en medio aquí está mucho mejor me parece a mí bueno creo que es todo gracias nos vemos en la próxima este fue jazz nos despedimos bye chau chau